Continuamos en el aire del show de la selección en un nuevo bloque acá por AM740 y nos metemos de lleno. Nos sumergimos en nuestra sección futboleando con aquella donde pasan diferentes personalidades de diferentes ámbitos, como por ejemplo abogados, actores, actrices, periodistas. Hoy es el caso de un ex árbitro internacional. Está del otro lado de la línea para charlar unos minutos con nosotros acá con el show de la selección, el señor Pablo Lunati. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Quiero empezar preguntándote, Pablo, en esta sección futboleando tu pasión por la selección argentina. Contame tus principios desde que eras muy chico, cómo vivías los partidos importantes, sean por mundiales, copas américas, eliminatorias, cómo lo vivías y hacías el ritual de juntarte con tus amigos, la familia. Y después poco a poco ibas creciendo y también con tu percepción, cómo se iba forjando esa pasión del hincha y si podía ir de la mano con esa otra pasión que es el arbitraje. Convengamos que yo vi a Maradona, yo vi a Maradona. Yo vi a la selección del 86 y vi a la selección del 90, vi a todas, 94, 98, 2002, pero yo lo vi jugar a Maradona. Nunca comparo, nunca comparo con Messi, es otra época, uno se crió en Europa y tiene idiosincrasia europea y otro salió de Fiorito y se crió en la Argentina. Yo vi jugar a Maradona, vi la selección del 86, repito, y vi la selección del año 90. Pero no todos tienen el mismo carácter. Maradona hubo uno solo y no va a haber nunca uno igual. De eso no tengo ninguna duda. Pero ninguna. Yo me divertía viendo a Maradona dentro de una cancha. Me divertía viendo los equipos en donde jugaba Maradona. Me levantaba a las 9 de la mañana a ver al Napoli de Alemau, Maradona y Careca. Así salió campeón el Napoli y le ganó la Juventus y le ganó a todo el norte de Italia. Así que no puedo agregar más que esto. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Víctor Santander es mi nombre. Y yo quería consultarte por tu profesión, justamente la de árbitro. ¿Cómo se te dio por ingresar a este mundo? Si fue con un primer paso por el fútbol, como ocurre quizás en varios casos. O directamente vos ya tenías en la mira poder hacer esa carrera. Yo creo que ningún árbitro de fútbol quiere ser árbitro de fútbol, muchachos. No sé. El arquero quiere ser arquero poquito. Yo creo que si le preguntás a un chiquito si querés ser arquero, uno te dice que quiere ser arquero. Después va al arco. Pero siempre digo lo mismo, para ser árbitro de arquero un patito feo se te fue a la fila. La realidad es esa. Nada, nada. Yo tenía un muchacho en santo lugar que era la única estación de servicio que había, que era juez de línea de primera división. Insistió varios años hasta que le di bolilla y fui a hacerle curso de AFA. Jugué al fútbol en inferiores, infantiles, hasta los 15 años que repetí de año y mi papá me sacó los pelos. Y después no estudié más. No hice ni una cosa ni la otra. Pero la realidad es que muy pocos árbitros entran queriendo ser árbitros de fútbol. No creo que llegue al 10%. Después empezás a amar y a querer esta gran y hermosa profesión. Esa es la realidad. Muy poca gente entra queriendo ser árbitros de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Pablo? Mi nombre es Augusto Fraschino. Un placer saludarte. Quiero preguntarte cuál considerás que fue el partido donde más criticado fuiste. Un partido muy polémico que recuerdes de tu profesión. Alguno que quizá te costó mucho dirigir. ¿Recordás alguno? El partido que más me costó, pero no que me costó. La verdad que jugué un partido bárbaro. Bárbaro. Me acuerdo que la nota fue 6-50 porque cobrió un penal afuera del área. Fue una jugada. La final de Chicago-Bodicruz. Fue un macanón grande. Pero sacando esa jugada jugué un partido muy bueno. La Tarra jugó un partido bueno. Yo quedé lejos. Nico Sánchez la pierde. Vega, Nico Sánchez el FAO. Vega era el arquero de Chicago. Yo quedé muy lejos y me quedo muy afuera. No sabía dónde había sido la falta. La cobró adentro. El juez de línea se me mete. Y cuando le pregunto y me la acerco si había sido penal porque Nico Sánchez me juraba por la hija y me recontrajuraba por la hija que había sido afuera. Me dijo que había sido adentro. Bueno, ese creo que fue el partido más polémico porque era un ascenso, digamos. Después no tuve grandes, gracias a Dios, no tuve grandes problemas en ninguna final. Y están hablando con el árbitro que más promociones jugó en la historia del fútbol argentino. Y la verdad, no he tenido problemas en casi ninguna. O en ninguna. Estoy contento con la carrera que he hecho. La verdad que no tengo de qué quejarme. Estamos hablando con Pablo Lunati acá en el aire del show de la selección. Pablo, ¿cómo ves esta selección argentina? ¿Cómo ves este proceso de escalón y que ya lleva su tiempo, sus años? ¿Cómo ves a Messi, esta nueva generación, esta sangre nueva que se va adaptando? ¿Cómo ves a esta selección, a estas eliminatorias de cara al próximo Mundial? Bueno, la verdad que soy crítico de estos 14 años. Si bien no soy un tipo resultadista, no puedo dejar de ser resultadista en 14 años. Tuvimos 14 años de una generación hermosa de jugadores. Llámese Messi, Di María, Aguín, Higuaín, Higuaín, perdón, Biglia, Macherano, Lavesi, Banega. 10, 12, 15 jugadores brillantes en sus equipos, exitosos, pero 14 años de una generación dorada que tuvo la mala suerte de no ganar absolutamente nada y perder dos finales con Chile. No es que perdimos con Alemania, hemos perdido con Chile. Pero bueno, dos Copa América. Nada, este proceso de Scaloni, que, permítime corregirte, lleva muy poco tiempo, creo que no lleva ni dos años, con gente nueva. La famosa renovación la hizo Scaloni, o la está haciendo Scaloni. Con un Lionel que va a tener que aprender a jugar de otra cosa. Ya no le da para pasar jugadores, para apilar jugadores, porque la edad pasa para todo el mundo. Tiene 33, 34 y va a llegar con 35 o 36. O con 34 o 35. Ya no le da, va a tener que él aprender a jugar de otra cosa. No va a poder jugar más de Lionel. Pero bueno, nada, obviamente siempre con mucha fe. Teniendo al mejor jugador del mundo, no tengo ningún problema, ¿no? La fe está intacta de ganar algo. Yo quisiera saber cuál es tu opinión de lo que tiene que ver con la cúpula dirigencial de la AFA. La actualidad de lo que es también las autoridades de la Liga Profesional. Cómo crees que se está manejando al día de hoy el fútbol argentino. Si crees que estamos mejor que antes, si crees que estamos peor. ¿Cómo ves el panorama general del fútbol argentino? No comulgo con esta gente. No comulgo con esta AFA. Pero bueno, es lo que hay. Creo que los campeonatos son berreta y malos. Creo que han hecho que los equipos emparejen hacia abajo. Creo que River y Boca sacan ventaja y van a seguir sacando ventaja a todos los campeonatos. Se puede meter alguno que otro. Hoy Banfield. Banfield, Talleres, Vélez. Aldo Sibi. En algún momento no tuvo un buen campeonato el pasado. Defensa y Justicia. Que intentan jugar a otra cosa y están creciendo como instituciones. Lanús, Lanús. Bueno, nada. Me parece que están un escalón abajo de los dos más grandes, ¿no? Racing, obviamente, que es otro grande que está muy bien. Está muy bien con su presidente y su comisión directiva. Con un altibajo como tienen todos. Pero bueno, Racing renació de las cenizas también. Y está muy bien con el actual presidente hace muchos años. Muchos años. La verdad que no comulgo con muchas cosas de esta situación de fútbol argentino. Hablando de lo que fue tu extensa carrera dentro de lo que es el arbitraje del fútbol argentino. ¿Cómo considerás que has quedado frente al público? ¿Cómo, a ver, en tu opinión quedaste quizá como uno de los mejores de los últimos años? ¿Como un árbitro que siempre fue profesional, que fue eficiente? ¿O que quedaste para el lado contrario? Es decir, para el lado de la polémica. Yo creo que el que entiende el fútbol, entiende que yo fui un buen árbitro de fútbol. En el arbitraje Maradona no existe, no hay. Hay el que entiende el juego y el que no entiende. Muchachos, no hay mucha vuelta en esto. Maradona no existe en el arbitraje. Hay uno solo y no fue árbitro. Creo que quedé el que, llámese Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. De 20 equipos que había hasta hace 5 años, 18, quería que dirigieran Lunati, no tengo ninguna duda. Para el que entiende el juego, quedé como un buen árbitro de fútbol. Como alguien que entendía el juego. Que le daba continuidad al juego y que hacían los partidos que sean ágiles, divertidos y dinámicos. Me encantaba dirigir y que un partido tuviera 10, 15 faltas, no más que 10, 15 faltas. Eso significa que el deber estaba cumplido. No tengo ninguna duda de eso. Pablo, te quiero preguntar, ¿qué se siente al llegar a tu casa y ver que, por ejemplo, se pifió en una jugada y que va a ser hablada durante una semana, que se siente acertar, no fallar en ninguna jugada. Y también preguntarte en esto del avanzado profesionalismo en las diferentes áreas, y estoy hablando específicamente de la del arbitraje, si es necesario, si recurren constantemente a alguna ayuda profesional, a un psicólogo, o crees que no es necesario. ¿Qué mirada tenés vos en ese aspecto? En los últimos 5 años en el arbitraje no se hizo absolutamente nada. 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 Obviamente porque el secretario general de un gremio también trabaja para la patronal, Federico Beligoy. Es lo mismo que Moyano sea presidente de la nación o que Alberto Fernández sea el secretario general de la CGT. Aparte de ser presidente. No se hizo nada, no se progresó en nada. Por eso cada día hay menos. Rapalini hoy, Echenique, Tello, Chavarría, Lustol mejor, No hay más. Cinco te nombré. En 14 partidos que hay para dirigir. Los demás son todos de flojo para abajo. ¿Y qué me pasaba a mí cuando me equivocaba? Quería meter la cabeza abajo como una bestruz cuando llegaba a mi casa y veía que me había equivocado. Me equivoqué poco en mi carrera, ¿eh? Tengo más de 300 partidos en primera. Buscaba las equivocaciones. Muy poquito me equivoqué. Muy poquito. Yo digo que el error o el yerro es grande cuando te equivocás a las áreas. Yo me equivoqué muy poquito en 300 partidos. Más de 300 partidos en primera. Muy poquito. Después te podía gustar o no la manera de dirigir, la manera de expresarme, la manera de gesticular, la manera de hablar tanto con los jugadores. Me encantaba jugarlo el partido. Pero vuelvo a repetir lo que te dije antes. Entendiendo el juego, yo entendía el juego como pocos. No es fácil entender el fútbol cuando estás dirigiendo un partido de fútbol. No es fácil. Y así pasaba charlando con nosotros en el show de la selección el señor Pablo Lunati. Pablo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta cualquier momento. Muchachos. Que tengan un excelente año 2021. Cuídense. Que todavía hay que cuidarse y mucho. Les mando un fuerte abrazo.